¿Cómo están mis patroncitos y patroncitas super buenos? Yo muy feliz porque recibí la caja de violeta con muchos premios Así que bueno, comencemos Bueno, justo me encanta hasta la boleta de violeta porque tiene todo descripto con detalles, te dice hasta los números de los labiales y los nombres, así que buenísimo Tres labiales líquidos me pidieron, pero uno me lo quedo yo porque es fucsia, me encanta el fucsia y el labial líquido es de 12 horas, long lasting y intransferible El número 5 es el que uso yo, ángel y demonio que ya lo voy a probar Bueno, como ustedes saben, el long lasting de Silky es intransferible porque tiene su fijador que es transparente y bueno, es lo que comparándolo con Abon en Abon directamente no tiene fijador o sea, tiene fijador pero lo tiene adentro del color en cambio la fórmula de violeta sería color y acá por otro lado el fijador así que después que se seca esto en tus labios tenés que sí o sí, para que sea intransferible y que te dure long lasting, para que te dure 12 horas tenés que ponerle el fijador y encima te da un poquito de brillo así que bueno es lo que les quería hacer la reseña también aparte del unboxing así que vamos a probarlo me encanta este número 5 acá hacen como una cruz, ven? acá no lo hago rápido porque si no el vidrio se hace muy muy largo y ahora voy a dejar secar y se pone el fijador yo tengo piel morocha entonces me queda súper lindo a mi me encanta que me realza la piel, los ojos así que bueno vamos con el fijador y ahora vamos con el fijador es como un gloss pero no es un gloss es un gloss le da brillo nada más en cambio esta fórmula hace que el labial no se transfiera ni al barrijo ni a nada ni a la piel de otra persona entonces y que te dure que quede bien en los labios que se adhiera bien a tus labios 12 horas 12 horas bueno a mi me pidieron este a mi me encanta siempre el fucsia así que bueno y me pidieron el el rojo que es encender la pasión el número 2 y el 4 timidez atractiva creo estos dos son para vender y bueno miren nada no se transfiere si yo no usaba el fijador miren como si transfiere pero usando el fijador ya no transfiere bueno ahora vamos con una sombra también long lasting es para mi porque me pedí este es el verde seco y miren que hermoso que es el color me encanta no lo tenía porque yo tengo de todos los colores pero no no tenía verde seco y me encanta de violeta larga duración vamos a probar bueno me encanta porque es brilloso se adhiere bien al pienso que tengo ya otra otra sombrita no tendría que haber puesto otra sombra pero me encanta es un verde oscuro abono este no lo tiene este color es un verde oscuro me encanta me encanta así que bueno lo recomiendo aparte pigmenta super bien se mete en la piel no se caen mal los brillos me encanta la parte es super super es el verde que yo quería bueno quería un verde demasiado demasiado despampanante demasiado oscuro y este es el verde que a mi me gusta me gusta me hace acordar un verde de esmalte de abón que se llama Atena de la diosa de la griega Atena Atenea Atena o Atenea es lo mismo bueno ahora me pidieron una crema de aloe vera para rostro hidratante de 84 gramos y no la voy a abrir está super con el plástico super hermético super sellado así que está muy bueno esto que tenga ese plástico de seguridad y ahora vamos con una loción tonificante hidratante de frutos rojos que me pidieron de 110 mililitros la verdad super hermético también super sellado con 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 este plástico de seguridad así que bueno no me puedo abrir tampoco esta es jabón de limpieza facial remueve las impurezas deja la piel fresca empomelo natural muy bueno eso me lo pedí para mí porque creo que estaban en oferta toallas húmedas desmaquillantes humectantes y después creo que estos nuevos venían yo pensé que era más grande pero no era super chiquito miren así que bueno estaba 250 pesos creo la mascarilla facial me la pedí para mí de 30 gramos claro no le vi los gramos de pepino y nada de pepino 30 gramos así que bueno ahora me pidieron este es para mí el esmalte verde militar me encanta así que no lo voy a probar porque tengo este pero me parece que es bueno así que bueno después los pruebo le hago una reseña a esto de los nuevos esmaltes y me pidieron esto que yo lo expliqué muy lindo el color me pidieron este violeta calcio y color para uñas con color calcio más color miren que lindo el color y este es para mí el verde que también me gustó como un verde inglés así que es calcio más color también un protector labial de aloe vera así que bueno que viene con esta crema esta chica me la pidió y esto venía en demos creo pero yo lo pedí como demos un body lab sensual red crema perfumada para manos que aromatizó toda la caja así que yo la recomiendo todavía no la abrí yo la voy a abrir ahora viene con sello de seguridad la voy a abrir porque aromatizó está recontrasellada y tiene un olorcito riquísimo así que lo voy a abrir porque es chiquitito no pensé que era tan chiquito lo agarré lo compré dije está barato pero chiquitito pero muy buena la crema rica rica es de la línea sensual red creo que es nuevo porque decía demos no sé sumaba sumaba para el pedido así para el pedido mínimo así que lo adquirí para mí lo recomiendo me gusta todavía no tengo el perfume lo voy a adquirir más adelante pero ahora bueno me vino como ampolleta gratis estos jazmines y nardos y este hermético olinda hermético olinda con tapa base magenta así que nada eh un material muy bueno a 200 pesos que pueden tener nada o sea por 200 pesos precio folleto miren que lindo acá tiene como agujeritos ya le voy a entrar a la mano pero por 200 pesos y no es tupperware pero me gusta me gusta pero la verdad que es muy lindo la verdad voy a adquirir más venía en negro y en fucsia así que a mí como a mí siempre me gustó el fucsia dice dulcera y quesera la quesera de tupperware está como más de 3.000 pesos desde que ya tengo quesera me encanta no sabía qué poner pensé que iba a poner las medialunas pues bueno después este lo compré para mí es de aluminio un sorbete me encantó un material súper duro está bueno lo voy a abrir porque si bien se puede apreciar es aluminio dice me encanta el color verde lima y este si bien es para regalar lo voy a abrir igual porque tengo permiso para mi suegra que le encanta el mate y es una bombilla de aluminio así que están también un precio bueno con el 30% se hace casi pero miren está hermoso no sé a mí me gusta ella también colecciona mate yo no pero bueno también pedí un anillero estos no suman para el pedido mínimo porque la verdad que yo quiero saber qué número soy para no errar soy mediano me parece entre mediano y chico está muy bueno esto no lo tiene abono no lo tiene nadie ni filler cosmetics ni no lo tiene nada lo tiene violeta está muy bueno a mí me sirve estos tapones para para botellas me vino sin elección de color blanco y verde verde me encanta ah los premios me faltó miren el premiazo no premio premiazo no me lo esperaba la que yo uso la AH más tratamiento doble acción con ácido hialurónico antiarrugas más hidratación profunda lo uso todos los días junto con el labial yo igual lo había adquirido la campaña anterior pero bueno ahora me vino de premio así que lo puedo revender esto lo voy a revender pero es hermoso un labial líquido no los tenía de la línea U de violeta labial líquido mate se los voy a abrir miren lo que es es un heladito y bueno nada es súper lindo no lo voy a abrir porque lo voy a revender así que bueno y bueno lo que quería decir es que yo soy otra revendedora vieja de abón y la verdad que nunca he tenido un trato así hace bastante años que con la cuenta de mis primas con otras cuentas como yo era muy chica entonces no podía vender y realmente nunca me han dado estos premios tan buenos la verdad que una crema no me la esperaba bueno y yo pedí bolsas porque la verdad que no tenía y ahora les muestro los flyers grandes la verdad que tenía una que me había dado una prima mía que eran todas violetas cuando violeta era violeta Fabiana muy buena y voy a abrirla porque quiero saber el material me encanta con este plástico no es como como el de abono o el de o no sé o el de tap pero también es medio fulero las de amodil me gustan las bolsas así que bueno bueno el nuevo folleto de la campaña esta sería la 18 así que bueno miren que hermoso encima este cartálogo las hojas que tiene de la campaña y esta es la línea U que les decía del labial U es como vos y miren a 149,99 las toallitas que yo uso las desmaquillantes me encanta y también hay toallas antibacteriales de Clear Face y de MIA que son toallitas íntimas todavía no lo relojeé me lo mandaron por PDF pero la verdad que hay muy buenas ofertas bueno tenemos el Buenas Noticias y les paso a mostrar los flyers dice viví tu verano al mejor nivel celebrá tu esencia Violeta te conduce a un 2022 ganador y bueno la verdad que estos niveles están muy buenos todos los premios después participa del sorteo de gordo de navidad por un millón de pesos se sorteará en violeta así que bueno y bueno nada acá tenemos el programa de continuidad y todos estos flyers flyers es volante en inglés espero que les haya gustado el video espero que no tengo nada más y bueno nada estoy muy feliz por mis y miren esto venía así todo bien la verdad prolijito me encanta y esta es la crema que yo la que yo uso así que la voy a revender o la voy a tener que siempre la adquiero igual así que bueno espero que les haya gustado el video denle like al mismo y suscríbanse al canal para más unboxings vlogs y bueno besitos y